hola amigos el día de hoy haremos un queso de puerco lo que vamos a necesitar es una cabeza de cerdo aquí tenemos la cabeza entera esta la vamos a coser aquí tenemos el fuego la vamos a hacer la leña lo que vamos a necesitar para esto es solamente sal esto es laurel una cabeza de ajo y unas pimientas gordas siguiente paso que haremos es ya tenemos aquí el agua vamos a poner la cabeza ya la cabeza está bien lavadita y le lavamos hasta la cerilla y el moco así suficiente agua para que esté bien cocida ahora le vamos a poner los siguientes ingredientes pondremos la cabeza de ajo completa esto es laurel se lo pondremos todo tenemos las pimientas le pondremos suficiente sal aquí lo vamos a dejar dos horas para que se cosa bien ahora si amigos ya está listo esto ahora vamos a sacar la cabeza ahora si vamos a llevarla aquí ahora vamos a sacar la cabeza vamos a sacar la cabeza y así quedo la cabeza bien cocida parece de choque vamos a tomarles unas fotos épicas el vino ahora sí vamos a probar este manjar vamos a probar esto a ver qué tal sabes muchísimo amigos si quieren ver la receta secreta de este rico aperitivo que es el moco de cerdo suscríbete pero te tienes que suscribir para que puedas ver esa receta que se enfríe un poquito ahora vamos a aplicar todo todo lo vamos a aplicar la oreja la lengua todo va a ir picadito para que lo podamos utilizar le vamos a poner un poquito de pimienta pimienta molida aquí tenemos también quiero que le pongas ajo molido esto tiene ajo molido y sal de mar así que hicimos la combinación y ya está listo lo vamos a mezclar está buena vamos a ponerle un poquito más de sal con ajo para que tenga un buen sabor ahora sí el siguiente paso es que vamos a utilizar esta botella de 3 litros de la marca flexi y la vamos a cortar a donde yo pueda hacerle el corte aquí ahorita voy a agarrar la piedra ya así te queda un poquito más parejo vamos a agregar ahora sí aquí vamos a agregar toda lo único que va a llevar es sal y pimienta no va a llevar nada y que es lo que hace que se ponga gelatinoso y la grasita la grasita es lo que le da eso que se pone tú lo vas a ver cuando quedes listo va a quedar como un embutido lo vamos a le vamos a dar una como que lo vamos a tratar de compactar un poco pero pues no le necesita yo creo vamos a poner toda la carne adentro este recipiente que lo trajimos de europa esta es la tecnología europea que tanto habla este lo compramos en europa pero yo creo que esta es una buena idea para que te quede redondito ya luego haga los cortes así le vamos a hacer un huequito aquí le hacemos otro huequito aquí sin miedo ahí está esto es porque vemos que aquí como que tiene espacios y esos espacios necesitamos que sean comprimidos ya que tenemos estos huequitos encontramos una tapa especial que la trajimos de Brasil necesitan ir a la ferretería y tienes que comprar un marro del número 8 ni se que número es pero tienes que comprar un marro así y lo vas a dejar aquí ahora dos horas en lo que le sale esa grasita por aquí y ahí lo vamos a dejar después lo vamos a meter al refrigerador por 12 horas toda la noche lo dejan en el refrigerador y de ahí vamos a ver cómo queda esto ya pasó toda la noche en el refrigerador y ahora lo vamos a sacar de aquí checa como quedó así quedó así quedó y ahora lo vamos a recortar con una tijera ahora vamos a retirar esta tapa a ver así quedó así quedó así quedó esto aquí tenemos la primera rebanada vamos a hacer otra rebanada vamos a hacer una más delgadita esta la vamos a probar con un pan con un pan esto lo podemos acompañar con un pancito de cualquier tipo un baguette o un pan eso también lo podemos hacer picaditos en cubitos para botanas lo vamos a picar así lo vamos a picar así claro lo puede hacer un poquito más grueso y lo probamos como botanita esto ha sido todo nos vemos en un próximo vídeo adiós